Bueno, en primera un compañero me dice que me equivoque en unos sensores, ahi les voy a presumir mi lamparita, toda modificada pero, dos baterías poderosas y hasta con cargador de usb, pero luego les hago video de eso, ahi les va, vamos a dejar esto por aca y se cansa a ver si mas o menos, primer sensor, temperatura del aire, segundo sensor, este es de la posicion del acelerador, dicen que me equivoque en ese, no estoy muy seguro, pero si estoy seguro que es la de la posicion del acelerador o el TPS, este es una valvula, no es un sensor, esta es la valvula jack, la que regula el ralenti y cual me dijo que estaba mal, este me dijo que estaba mal, este se llama MAP, es el sensor de presion absoluta, la manguera que les comentaba va para aca y entra al lado del sensor del acelerador TPS o como le quieran llamar, esta manguera se suele tapar de aqui y de aca o el mismo TPS deja de funcionar, hay que echarle carbuclín adentro, mas que nada aqui que se llena de aceite y hay otra manguera que se me olvido de decirle en el otro video, no todos los chevy la traen, el de mi mamá no lo he visto, este que la verdad no se que sea, pero creo que es de los gases del tanque, fíjense lo que les estaba diciendo, hasta ahorita me di cuenta, ven ahi, ya se esta desquebrajando la manguera y ahorita con esta luz bastante fuerte me di cuenta, en la otra no se, sin el farito perdon, en el otro video no lo habia visto, bueno regresando, este es de la recuperacion de los gases, uno va al tanque de gasolina creo, no estoy seguro y este que se suele soltar va en la parte de aqui abajo del múltiple, esta aqui con un codo que tambien se puede zafar muy facilmente, bueno el que esta ahi es el sensor del oxigeno y creo que es todo, ahora espero no haberme equivocado en nada y espero likes y sugerencias y no quejas pero bueno suscribanse ahi no 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 no